¿Qué pasa con Argentina? Hoy a Messi lo vi fundido y no lo sacaron, ¿no? Y los chicos que entraron, como decían, que empezó a rotar, a mostrar chicos nuevos, Almada, por ejemplo, Enzo Fernández empezó dubitativo, después se adueñó del medio, le pone una asistencia a Julián. Yo escribía ahora en la tarde y decía, Polonia se está quedando fuera del Mundial cuando iba al 2-0 y México, y también Lautaro, porque este Julián, para mí, va a ser el titular de Argentina ahora en adelante.